A pesar de que este 8 de abril se retomaron las clases tras las vacaciones de Semana Santa, en Tlaxcala las escuelas reportaron baja afluencia de estudiantes. Los padres de familia decidieron no llevar a sus hijos a las instituciones educativas para evitar contratiempos debido al eclipse. En Tlaxcala en el mes de marzo de 2024 se reportó un aumento de 1.239 nuevos empleos que se dieron de alta ante el IMSS, sumando 116.679 trabajadores afiliados. Esto muestra un comportamiento positivo en el empleo con seguridad social, con un crecimiento de 2% al cierre del primer trimestre de este 2024 y de 3.1% en comparación con marzo de 2023, lo que ubica a Tlaxcala entre las 10 entidades con mejor evolución en puestos de trabajo, dentro de la formalidad en los últimos 12 meses. La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala llevó a cabo un operativo punto fijo en colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo fue revisar que unidades que transportaban residuos sólidos en la entidad cuenten con autorización para ello. Esta actividad institucional, apegada a las facultades de la Propaed, tuvo como resultado la detención de cuatro vehículos provenientes del Estado de Puebla, lo anterior luego de que los operadores de las unidades no pudieran acreditar con la documentación correspondiente la autorización para transportar este tipo de residuos en territorio estatal. Por tanto, al carecer del permiso que emite la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaxcala, los vehículos fueron puestos a disposición y remitidos al corralón, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Siete personas lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente sobre la carretera México-Veracruz, a la altura del municipio de Calpulalpan, en Tlaxcala. Aparentemente, un choque por alcance fue la causa de este percance. Al punto arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal para abanderar la zona, mientras que personal de emergencias brindó los primeros auxilios a los lesionados. Por fortuna, ninguno fue trasladado a un hospital, informó Paranoti 13, Montserrat Navedo.